¿Qué es la inteligencia emocional? Mire, un tema apasionante, inteligencia emocional. Primero voy a Blas Pascal. Fue un matemático, un físico, un filósofo, un teólogo. Aportó mucho a la ciencia, pero en un momento dijo una frase que quiero compartir con usted. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Me parece fantástico, porque es el anticipo de lo que hoy entendemos como inteligencia emocional. Inteligencia parece una cosa, emoción parece otra, pero juntos hacen a nuestro bienestar, la inteligencia emocional. Que por definición son tres cosas que quiero compartir con usted. Primero, percibir lo que siento. Segundo, comprender lo que siento. Y tercero, regular lo que siento. ¿Qué es percibir? Ponerle etiqueta, ponerle nombre, ponerle palabra a lo que estoy sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy así? Y estoy sintiendo enojo. Pongale palabra, lo que siento es enojo. Estoy sintiendo tristeza, melancolía. Pongale palabra, tristeza o melancolía. Tiene que etiquetar lo que siente, porque si no, no lo identifica. Una frase más, cuando lo pones con palabras, lo haces tuyo. Si no, si no identificamos lo que sentimos, seríamos analfabetos emocionales. Segundo, comprender por qué lo tengo. Comprender por qué estoy triste. Saber qué contexto provoca que esté triste o melancólico. O saber qué contexto provoca que esté contento o alegre. ¿Para qué? Para conocerme y gestionar esa realidad. Y tercero, regular las emociones. Ya percibí lo que tengo, ya sé por qué lo tengo, pero ahora cómo lo hago para manejar. No para controlar, no para reprimir, sino para regular, para gestionar, para tramitar, para administrar mis emociones de modo adecuado para mis intereses emocionales. Esas son las tres herramientas que debo desarrollar para tener inteligencia emocional y vivir mejor. Espero que haya resultado de interés y utilidad.